Muchachos, muy buenos días. Hoy, sábado, 30 de mayo, vamos a proceder con el desarrollo del balotario. Ejercicio 1 dice cuál es el valor de x, ¿sí? Un ángulo mide epitercios y su suplemento es 2x más 10. A ver, muchachos. Un poco sencillo, ¿sí? Sea mi ángulo alfa, llámale, ¿sí? Su suplemento, por obvias razones, va a ser 180 menos alfa, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque tiene que sumar 180. ¿Está bien? A ver, por dato me dicen que el suplemento es 2x más 10. Ah, fácil. De aquí nada más puedo despejar alfa, ¿sí? Era epitercios. Regreso acá epitercios, con tranquilidad. ¿Está bien? El 10 va a pasar a restar y va a ser 170. ¿Está bien? Menos epitercios igual al doble de x. Ahora, esto lo tengo que pasar a radianes. ¿Cómo lo paso a radianes? Multiplico por 180 y divido entre pi radianes. Se va radianes con radianes, pi pi con pi pi, y 180 entre 3 es 60. 180 menos 60 es 120. Pero este 10 va a pasar a restar, entonces va a ser 120 menos 10, 110. Entonces 2x es 110, x va a ser la mitad de 110, que es 55. ¿Listo? Ejercicio 2. Señalar el equivalente de beta, que es pi sextos radianes menos 30 centesimales. Me piden en el sistema sexagesimal. Es más que sencillo que pasar esto a sexagesimal y esto a sexagesimal. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacían? Si es radianes, sería por 180 sobre pi radianes. Y si es centesimales, por 9 sexagesimales sobre 10 centesimales. Pi radianes con pi radianes se va, 180 entre 6 es 30. Se va a GG, ¿está bien? Sería 30 por 9 entre 10, que es 270 entre 10, 27. Entonces beta sería 30 menos 27, que es 3. Entonces beta tiene que ser tres sexagesimales. ¿Está bien? 3. Desarrollar de la siguiente relación, hallar la medida circular del ángulo. Si, S sobre 3 más C sobre 2 es 16R cuadrado sobre pi, siendo S, C y R lo convencional. ¿Está bien? Recuerden, si es lo convencional, ya sabes, S es como 180, C es como 200. ¿Está bien? ¿Sí? Pero como a mí me están pidiendo en la medida circular, hay que despejar todo en función de R. ¿A qué me refiero? Que S sería 180R sobre pi y C sería 200R sobre pi. ¿Está bien? Y reemplazo de esa forma nada más. Sale sencillo, ¿ya? El primero es S sobre 3 y luego C más 2. O sea, 180R sobre 3 pi y 200R sobre 2 pi. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En vez de S estoy poniendo 180R sobre pi. Y como el 3 está abajo, solo es acoplarlo. Y en el caso del C, solo es acoplarlo. Bastante fácil, muchachos. ¿Sí? Ahora, ustedes se dan cuenta que hay pi, pi, pi abajo en todos los casos. ¿Cierto? Fácil, pues chicos. Se va pi, 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 pi. ¿Está bien? Se va una R, una R, una R. ¿Está bien? 180 entre 3 es 60. 200 entre 200. Y acá sería 160 de este lado. Y acá tengo 16R. ¿Está bien? Entonces tendría 160 y 16R. Acuérdate. 160 y 16R. Ya, el 16 pasa a dividir y tendría que R vale 10. En caso de que no lo entiendas así, fácil, pues chicos. 180 entre 3 es 60. 200 entre 2 es 100. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué hago? Como es mismo denominador, 60 más 100 es 160. Botamos pi, 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 ¿está bien? Un R con un R, o bueno, de todas maneras el 16 lo puedo pasar a dividir. 160 entre 16 es 10. R con un R se va y R va a ser 10. Igual, llegamos a la misma conclusión. La medida de R es 10 radianes. 4. La medida de 3 ángulos está en progresión aritmética cuya razón es 20. Pácil, chicos. Puedo poner X en el centro, X menos 20 detrás y X menos 20 adelante. O si no, X, X menos 20 y X más 40. Si la suma de los ángulos mayores es igual a 200, hallar la suma de los 3 ángulos en el sistema centesimal. A ver, chicos. Si va de 20 en 20, si va de 20 en 20, y me dan de que beta más teta es 200, fácil, pues teta se supone que es beta más 20, ¿cierto? Paso a restar, ¿sí? Paso a restar. 200 menos 20 es 180. Beta más beta es 2 beta. El 2 paso a dividir. 180 entre 2 es 90. Y ya tengo el ángulo central, que es 90. Entonces este es 110 y este es 70. Ya tengo todo de él, ¿sí? Me piden la suma de los 3, que sería 70 más 90 más 110, que es 270. Pero me piden el sistema centesimal. Hay que pasarle al sistema centesimal, sería por 10 en decimales sobre 9 sexesimales. Se va un 0 con un 0. 270 por 10 entre 9, o sea, 2700 entre 9, 300 en decimales. Ejercicio 5. Calcular teta. O sea, me piden el ángulo. ¿Está bien? A ver, muchachos. Se supone que esto es r. Y teta r es pi. ¿Cierto? Teta r va a ser pi. Ya. Ahora, algo sencillo. Podemos hacer de esa forma o podemos aplicar la fórmula de cómo hallar este ángulo. ¿Cómo lo hallaba? Fácil. Restaba los arcos y los dividía entre la distancia que los separa. Entonces sería 3pi menos pi, 2pi sobre 5. Entonces teta va a ser 2pi quintos. Pero me están pidiendo teta. ¿Sí? Bueno, disculpen, no lo puse. Por no habría clave. Sería teta en sexagesimales. Pero si llegaste a poner 2pi quintos, está bien, está excelente. Lo hiciste bien. ¿Sí? Pero hay que pasar los sexagesimales. Sería por 180 sobre pi radianes. Se va pi pi, o radiar radianes, va a ser 2 por 180 entre 5, que es 2 por 180, que es 360 entre 5, 72 sexagesimales. ¿Sí, chicos? Aquí es calcular teta, ¿ya? En sexagesimales. ¿Sí? 5. 6. En un sector circular, el radio y el arco están en una proporción de 2 a 3. ¿Cuánto mide el ángulo central? Muchachos, está fácil. Hagan su gráfico. ¿Sí? ¿Qué es lo que se complica? Que L es igual a teta por R, o sea, el loro, ¿cierto? Pero dicen que R y L están en una proporción de 2 tercios. Entonces, L, ¿sí? L lo paso para acá, el 3 pasa acá, va a ser 3R sobre 2, o sea, L va a ser 3 medios de R. ¿Está bien? Entonces hay que reemplazar nada más, en vez de poner L, pongo 3 medios de R. Se va R con R y me queda teta, igual a 3 medios radianes. ¿Listo? Ejercicio 7. Si los catetos de un triángulo están en la relación de 18 a 24, más que fácil, muchachos, determinar el coseno del mayor ángulo. ¿Por qué? Porque esto es 6 por 3 y esto es 6 por 4. ¿Me entienden? Bien, 3 y 4, o sea, son de 3 a 4, quiere decir que la hipotenusa es como 5. Y como todo está por 6, la hipotenusa sería 5 por 6, que sería 30. ¿Está bien? Ya. Ahora, este, lo que les decía, ¿no? Si los catetos de un triángulo están en relación de 18 a 24, como les digo, ¿no? Este, 18, 24 y 30. Determina el coseno del mayor. Del mayor. A ver, si este fue al lado más pequeño, le corresponde un ángulo más pequeño. ¿Estamos bien? Y al ángulo más grande, le corresponde un lado más grande. Pero como acabamos de determinar que es 37, 53, por obvias razones, ¿sí? Ya. Entonces sería 3, 4 y 5. 3K, 4K, 5K. Y el coseno del mayor es adyacente, que sería 3K, sobre hipotenusa, que sería 5K. O sea, 3 quintos, ¿sí? Coseno del mayor, ¿sí? Sería adyacente, sobre hipotenusa. Adyacente, sobre hipotenusa. Y sería 3 quintos. Acá se va, sería 3 quintos. Fácil, sencillo. El gráfico, cotangente de BT, 5 sobre 12. Pero chicos, la cotangente es 30 sobre X, ¿cierto? Es adyacente sobre opuesto. Entonces 30 sobre X, igual a 5 sobre 12. ¿Estamos bien? Puedo decir que 30X es igual a 5 sobre 12. X pasa por acá. El 5 pasa a dividir, va a ser 30 entre 5 es 6. Y el 12 a multiplicar, 6 por 12, 72. Y tengo el valor de X. En el 9 me dice calcular X. Si tangente de X por tangente de 50 por tangente de 40 por tangente de 30 es 1. Bueno, muchachos, para empezar, la tangente de 40 se puede reemplazar por la cotangente de 50. ¿Cierto? Y la tangente de un ángulo por la cotangente de ese mismo ángulo es 1. ¿Sí? Entonces me quedaría tangente de X por tangente de 30. Pero la tangente de 30 la puedo reemplazar por la cotangente de 60. ¿Cierto? Entonces tangente de X por cotangente de 60 tiene que ser 1. La única forma para que esto se cumpla es que tangente de X sea lo mismo que tangente de 60. Entonces, por obvias razones, tangente de X igual a tangente de 60, X tiene que ser 60. Ejercicio 10 dice que el seno de un ángulo menos el coseno del doble de otro ángulo es 0. Quiere decir que el seno de este ángulo es igual al coseno de este ángulo. Eso quiere decir, ¿sí? Porque esto es negativo, pasa positivo, 0 más coseno de 2 beta va a ser coseno de 2 beta. Entonces, si el seno de alfa es igual al coseno de 2 beta, quiere decir que alfa más 2 beta suma 90. ¿Estamos bien? Ahora, el coseno por la secante es igual a 1. Cuando el producto de los recíprocos es 1, quiere decir que estos dos son el mismo ángulo. Entonces, puedo decir que alfa y 3 beta menos 10 son el mismo ángulo. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, chicos, sencillo. Miren, hay que reemplazar el 2 en el 1. O sea, el valor de alfa. Alfa más 2 beta igual a 90, pero sé que alfa es 3 beta menos 10, reemplazo. En vez de alfa pongo 3 beta menos 10. Ahora, acá 3 beta más 2 beta me da 5 beta y este menos 10 pasa positivo, 90 más 10 sería 100. El 5 pasa a dividir, 100 entre 5 es 20 y ya tengo beta. La beta sería 20. Si beta es 20, si beta es 20, acá sería 2 por 20, 40 lo paso a restar, 90 menos 40 sería 50, alfa 50. ¿Está bien? Me piden alfa menos beta sería 50 menos 20 igual a 30. ¿Listo? Y eso sería el desarrollo de los ejercicios. Supongo que ya lo desarrollaste, solo tienes que ver si lo hiciste bien y si lo hiciste mal, fijarte en que te equivocaste. ¿Estamos bien? Cuídate bastante, espero que esta semana que viene, el día miércoles que nos toca la evaluación de trigonometría hayas aprendido bien para que salgas excelente en la evaluación. Cuídate mucho, bendiciones y éxitos.